Porque estamos creciendo en una sociedad donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo Donde para ganarte el pan para ti tu familia ya no es suficiente al sudor de tu frente día con día En donde el camino y el dinero fácil ya no es una opción sino que ahora se convierte en una obligación para subsistir Pero no es lo que el hombre diga o piense acerca de ti Sino que esto se basa en lo que Dios ha declarado sobre tu vida Verdaderamente Dios no quiere que la boca calle Vamos a lograr que todo pandillero y malviviente cambie Predicamos sobre todo a hueso seco para que el poder de Dios en tu vida se derrame En el nombre de Jesús haremos que una nueva generación se levante Entrega total, Dios se presenta Nos hemos sacado en dos No somos de calles No somos del cielo Como una misión aquí de predicar No somos de calles No somos raperos con el espíritu santo Muy distintos No somos de calles No somos del cielo No somos de calles No somos raperos con el espíritu santo Muy distintos Este es el Leo Yo soy del Evangelio El Evangelio que tiene contenido y no es de Elio Fui llamado de la calle para llevarte un refrigerio Y en serio Hay cosas que pa' mi son un misterio Como un loco de la calle Dios le brinda un ministerio Pero hay truque Jesús Me alumbró con su niño Yo era más loco de seguro de lo que puede ser tú Ahora yo vivo para Cristo Ya no vivo a mi manera Desde que la vista en mi se rompieron las barreras Ahora soy parte de una milicia dura Que me asegura que tengo la cobertura Aunque la vida es dura Volaré por las alturas Tú sigues confiando en la cuarenta en tu cintura Ahora yo tengo la certeza Y confío que me guardas Como mis enemigos todos se fueron por la jarda Aquellos que estuvieron casi a punto de matarme Tuvieron su momento pero ya no pueden tocar Yo soy distinto Que me distinguen las marcas Del que caminó sobre las aguas en dirección hacia la barca El que divirtió el más rojo y resucitó el tercer día Guarda mis mandamientos Vengo por ti un día Yo no soy de calle aunque camino por ella Dios me dijo ser lumbrera y brillo como una estrella Cristo vive en mi y por eso soy distinto Aunque algunos me señalen por como yo he visto No voy a la playa con un mahón No me voy de compras en pijamas No voy a la nieve en traje de baño Soy oveja de rendir No lo voy a que te acercar Yo no soy de la calle mi pana Lo mío no es portar una clon y fumar marihuana Dile a tus panas que se arrepientan Que grito sana Que si no lo hacen es predicaría hasta que tenga ganas No te compares porque no soy como tú Tú estarás en la tiniebla pero yo estoy en la luz Nuestra diferencia se ve en la actitud Tú quieres ser como Daddy Yankee y yo como Jesús Y no es que yo sea perfecto Es que Jesús me ama por igual con mis virtudes y defectos En el trayecto me miró y no le importó mi aspecto Y sanó mi alma cuando me sentí como un insecto Así que ten mucho cuidado con lo que cantas Que estás más perdido que Santa Claus en Semana Santa Suelta el metal y de una vez enganchate esta Biblia Para que sean salvos tú y tu familia No somos de calle Somos del cielo Con una sola misión aquí de predicar No somos de calle Somos raperos Pero a Jesucristo venimos a represarnos No somos de calle Somos del cielo Con una sola misión aquí de predicar No somos de calle Somos raperos Pero a Jesucristo venimos a represente No somos de calle Y no hay quien nos calle Pimba, aquí viene todo el combo activado Yo no soy de calle porque he sido cambiado Cristo vive en mí y ahora soy nueva criatura No lo digo yo, lo declara en la escritura ¡Michael Angelo! En aquel momento en la cintura con martillo La calle me lo pedía, no me protegía ni el vestido Así de sencillo, humillado y arrepentido Ahora soy el príncipe del dueño del castillo Bendecido, arranca para casarte el corillo Que ninguno saca cara cuando sacan el cepillo Te restauramos y serás un instrumento de valor En las manos de aquel que te pone el brillo Los cielos somos los cuartes, no somos como cárter Envuelto en el mensaje se convierte en hasta en Marte Si tiene duda yo tengo quien me transporte El peso necesario se carga en mi soporte ¡Lexing Tone! Soy linaje escogido, nación santa Motivo por el cual los yugos se quebrantan Se caen los gigantes que en mi contra se levantan Bajo la unción que transmite mi garganta El infierno tiembla con un terremoto Cuando unimos fuerza Yo sigo de pie y no me desenfoco Y el diablo que to' feo pa' la foto Y por encima se me ve Y por encima se me ve Ahora salgo pa' la calle Impartiendo fe No somos de calle Somos lujos en las tinieblas Mi visión es exaltar a los mensajeros de esta tierra Desechando todo lo malo, todo lo que no edifica Predicando a Jesucristo, el que recta con mi vida El mundo es sus placeres, yo no estoy pa' eso Eso solo dañaría mi progreso Y no es pa' la calle, sabemos más que eso Guerreros del lucro y que no aguantan los huesos Filme, filme, aunque no digan loco Somos escogidos, de eso somos pocos Corremos con firmeza, buscando su presencia Honrando su grandeza, hip hop con excelencia Yo girl me show, el mismo me sale otra vez Benji, vamos, vamos, dile como es No somos de calle, así es que es No somos de calle, así es que es Somos de calle, somos del cielo Como una misión aquí de predicar No somos de calle, somos raperos Con el Espíritu Santo muy distintos No somos de calle, somos del cielo Como una misión aquí de predicar No somos de calle, somos raperos Con el Espíritu Santo muy distintos De radical melody, soy un soldado selectivo Aprobado por un Cristo vivo Con un alma muy poderosa, tiempo decisivo En la palabra de Jesús, con un poder tan efectivo Que puede cambiar al mundo y sacarlo de intensivo Soy la sal, soy la luz Yo no soy calle, soy mi igual Pero ahora soy cielo, no sé el detalle Que me hace ser diferente a todos ustedes No tendré millones, pero tengo lo que tú no tienes Yo no soy calle, pero estoy en sus rincones Practicando el evangelio con mis canciones Transformando con la verdad los corazones De los barrios, los caseros y las naciones Somos de calle, aunque en ella me críe No vamos a caministrarte con su gloria y su poder Y tal vez se parezca en el ritmo contagioso Pero esta letra penetra y cambia el tel del calabozo Va cambiando a los mafiosos Con esto es que imparto Cuando salgo el enemigo Al corazón producto infarto No soy de calle, pero es ella, yo impacto Yo me cambio y vive en mí Su espíritu santo El santo es your holy name Now I'm not the same Grab the mic, place the stage Y no los dos por favor Somos la diferencia It's the rap game Jesucristo me hizo libre Yo lo hizo David Blaine This is for real Pa' Cristo encendido Call me crazy Porque la fe no ve en esto que yo veo Esta institución mental Cristo la administra Pa' que cuando él venga Tu nombre esté en la lista Uriel Argentino Yo no soy un lobo, pero Pero esto es pa' mi voz, Dios Nosotros no se callan ya el capítulo 2 Esto es pa' que sepa de la calle Fuimos escogidos Para pregonar su nombre Vesidad de escaseo Ya no somos bandanas Ni nos tapamos la cara Ya no soltamos la bala La suerte en vano se acaba Ya no estrenamos la bala Mi panamá no nos gana La calle terminó Pandillero Jesucristo Te llamo Esto es para que el mundo se entere Atento bandolero Que mi Cristo ya viene Los quiere formaditos En la corte suprema Yo sí que es el duro Y al duro se lo respeta Somos reales De su palabra canales Nos mantenemos cabales Y reprendemos chumanes Tienes que entender Lo que la calle terminó Señoras y señores El remix número 2 Hip hopero de la cuna Entrega total music Tú sabes quién es Este es el Leo El poeta De la música urbana Nico Profeta Los matapecados Los matapecados No Oh Él Tenemos Gracias.